Una mujer fue golpeada y perdió su bebé como consecuencia de este hecho en San Martín. Se encuentra internada y desde allí nos informa Walter Gatica. Walter. Daniela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Así es, el hecho tomó conocimiento la policía y el personal del hospital Zaporiti en el departamento de Rivadavia cuando esta mujer ingresó en la madrugada de hoy, puntualmente a las 4 de la mañana, según lo que manifiestan en la guardia de este nosocomio, con golpes. La mujer en un primer momento manifestó que había salido a caminar y que se había caído. Posteriormente, al ser indagada y ya asistida por los profesionales y también personal de la fiscalía quienes se le había advertido la situación, esta mujer terminó confesando de que había sido golpeada por su pareja. Como producto de estos golpes, perdió el embarazo que estaba cursando, un embarazo de 17 semanas, según lo que nos manifiestan, Daniela, los profesionales del hospital Zaporiti. Y por tal motivo, su pareja, que es un joven de 28 años, oriundo del departamento de Rivadavia, ya está detenido y a disposición de la justicia en la fiscalía del departamento Rivadavia. Como bien manifestabas, también en el inicio de este anticipo, debemos decir que la mujer está siendo asistida en el hospital Perro Pato y que se encuentra estabilizada y fuera de peligro. Walter, ¿y no tenían más hijos esta pareja? No, 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 Daniela. Sí, la mujer también habría agregado en su denuncia de que era golpeada desde hace un largo tiempo. Tremendo. Gracias, Walter, por la información. Hasta luego. ¡Gracias!